¿Qué nos recordó que un cataclismo en el Perú vendrá de todas maneras? Ya sabemos que no se puede predecir cuándo, pero sí podemos calcular dónde hay más probabilidades que esto ocurra. Toda la zona centro del Perú fue afectada en el año de 1746 por un evento que probablemente tuvo magnitudes por encima de 8.5. Entonces, esa zona involucra más o menos desde el departamento de Ancash hasta el departamento de Ica. Entonces, han pasado más de 260 años que ese sismo no se repite, tiene que hacerlo en algún momento. Entonces, las mismas zonas tendrían que ser afectadas aproximadamente. El investigador del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, nos recuerda que la capital, pese a los sismos de regular intensidad que se registran a menudo, no ha soportado un terremoto de gran magnitud desde 1974. El sismo no genera la muerte de las personas, el sismo mueve el suelo, es todo lo que hace. Todo aquello que está expuesto, llámese viviendas, sobre este suelo que no soporta el sacudimiento, va a colapsar y ahí es donde las personas pierden la vida. En Lima, el centro histórico es una de las zonas que sufriría mayor destrucción en caso de un sismo. Familias conviven en viejas quintas, como la conocida como el buque, deberían desplomarse lo poco que queda en pie. Pero hace tres años que hubo el incendio y sin embargo hasta ahora no se ha hecho nada. La mayoría de estas precarias construcciones de quincha y adobe tienen más de 200 años de antigüedad. Es el caso de varios solares ubicados en el RIMA. Se devolverá todo porque está aquí, después tendrá 200, 300 años por medio. Mucho de este riesgo se debe a la informalidad de las construcciones en la capital. Lo principal es que hagan sus cimientos bien, que hagan sus estudios de suelo, que muchas veces no lo hacen. Esta falta de control podría provocar que los edificios construidos entre 1998 y 2003 corran el riesgo de colapsar. Un escenario catastrófico que sin embargo aún podemos cambiar.